un driver extend plus convertido a un beat de Beyblade X cuando has visto tu algo así esta hazaña fue bastante difícil de hacer pero al final nos dio muy buenos resultados teniendo ahora un beat para Beyblade X capaz de tener sus modalidades de defensa, resistencia y ataque y además de esto contar con los dientes para agarrarse de los rieles en el estadio X esta creación es un buen homenaje para aquel Beyblade tan poderoso el gran Aquiles y todos sus cambios de modo que tuvo en Beyblade Porsche entonces ya no tengo nada más que decir vamos al proceso de creación de este beat Extend Plus lo que siempre representa al buen Aquiles son esos drivers con mecánicas tan únicas y uno de los más legendarios que usó este Bey fue el poderosísimo Extend y aparte de eso Extend Plus este de aquí que fue una mejora total a su driver anterior además de solo cambiar de alturas ahora tiene tres puntas distintas por lo tanto estaría bien genial hacer una versión de ese driver tan único para un Beyblade X para este video yo me conseguí un Greatest Rafael totalmente fake para utilizar su driver este que estamos viendo aquí pues es la versión de Takara Tomy pero lo que vamos a utilizar va a ser esta parte del Bey fake yo ya le quité toda la parte de aquí ya le quité los tornillos pues para ahorrar tiempo pero pues básicamente es lo mismo tiene la funcionalidad de cambiar de tres puntas distintas y pues nos sirve y nos va a salir barato lo caro aquí va a ser que necesitamos sacrificar también un beat de un Beyblade X aquí también puedes usar un beat fake ya vieron que los Beyblade X de marcas alternativas pues ya están ahí así que puedes utilizar alguno de estos si es que quieres hacer esto del video pero vamos a utilizar un beat puede ser fake, Takara, lo que tengas a las manos primero vamos a necesitar estas dos cosas y también vamos a necesitar un lanzador más bien la jareta de ese lanzador yo voy a utilizar esta de color blanco porque es la que más me gusta con solo estas tres cosas ya puedes hacer tu propio driver híbrido híbrido con un beat para un Beyblade X hoy vamos a comenzar con lo que viene siendo la parte del driver de Beyblade Balls aquí lo primero que necesitas hacer es rebajar todo esto estas pequeñas salientes que tiene para que quede como plano pero esto de en medio no lo vayas a cortar aún no le hagas nada ahí solo estas partes de por acá las debes de quitar y pues esta pieza ya nos queda así totalmente plana ya para que no tenga ningún borde a los lados que no nos vaya a estorbar todo lo que traía ahí para esto vamos a nuestro siguiente paso que sería traer ahora nuestro beat la cual pues también tendríamos que cortarle esta parte porque pues la que necesitamos no para que se arme ahí algo chido aquí ya le terminé de rebajar entonces simplemente creo que pues tenemos que sacarlo así no sé que traiga ahí parece un tornillo por dentro bien ya tengo la pieza que necesitaba del beat de un Beyblade X obviamente esto pues ya no tiene reparación ya no se puede regresar el tiempo para tener tu beat de vuelta así que pues si lo hiciste pues ya valiste camote y aquí ya tendríamos ambas piezas que necesitamos y aquí simplemente sería unirlas al final todos los procedimientos que han visto a lo largo de este video nos llevan a esto un beat con X10 Plus y si se ve un poquito raro pero pues lo que buscábamos es que fuera funcional y claro que se le puede colocar a los Beyblade X de esta simple forma ya nos quedaría completo un X10 Plus para cualquier Beyblade X funcional que no se va a romper obviamente y te va a servir para muchas batallas pero esto no puede acabarse así tenemos que hacer las cosas bien aquí si las hacemos bien porque todos los beats de Beyblade X tienen estas partes estas salientes como si fueran dientes para que se atoren con el estadio y tomen esas velocidades tan grandes y esta de acá pues a pesar de ya estar terminado pues no las tiene y para eso mismo era nuestra jareta para que así mismo rodeemos todo lo que es el Driver X10 Plus de esta forma dándole un contorno con esas salientes para que se pueda atorar también en los estadios así que vamos a cortar pues más o menos este contorno para ahora sí decir que está totalmente terminado ahí le fui agregando de poco a poco pedacitos de la jareta de Hasbro ya que estaba muy rígida como para rodear todo el contorno y pegarlo de una vez pero al final de cuentas este es el poderoso Beat X10 Plus para Beyblade X claro que sí es compatible con cada uno de los Beyblade X que salieron hasta el momento y pues creo que todos los que saldrán al futuro y claro sigue siendo funcional aquí está su punta de resistencia la de defensa y por supuesto la de tipo ataque de verdad para mí fue increíble crear todo esto es un beat súper chido y yo sé que en el estadio de Beyblade X se comportaría increíble yo no lo tengo de momento pero lo podemos probar en el que yo hice también con jaretas de Hasbro y yo sé que va a estar funcional de todos modos y de momento este beat va a ser para nuestro Aquiles de Beyblade X que construimos en el video anterior y ahí se lo ponemos está bastante alto pero Aquiles siempre ha sido un Beyblade alto se ve un poco raro pero es porque los drivers de Beyblade Board siempre fueron bastante anchos y pues la funcionalidad de este beat es que sea ancho para tener vida después de muerte todos esos cambios de giro y pues para Aquiles le queda perfectamente a ver una pequeña prueba de giro aquí ahí está miren funciona bien no está tan desbalanceado de todos modos todos los Beyblade X van a estar desbalanceados por el simple hecho de que no son totalmente de la misma forma en todos los lados o sea tendría que tener cuatro de estas por ejemplo para que esté totalmente balanceado y pues no la está ¡ah! se fue acá está por el estadio de Beyblade Board vemos que pues sí se va a desbalancear un poco al principio porque les digo que los Beyz X no están completamente balanceados así que ninguno va a tener como ese balanceo perfecto pero pues lo importante es que funcione que haga girar el Beyblade que tenga como esa vida después de muerte que es lo que vamos a ver ahora a ver si lo tiene pues sí hasta de hecho ni siquiera cae por completo gracias a esta parte que le hicimos así que vamos al estadio a probarlo en unos combates hay que entrar al estadio y vamos a probarlo primero en su modalidad de ataque vamos a lanzar al Night Shield ahí va a Killers ay Dios se impulsó bien canijo bueno la primera batalla estuvo algo rara perdió pero es que no sé controlar tanto poder vamos ahora contra Nightlands a ver qué tal entrale Nightlands ahí va a Killers no mal se rompió el estadio what the fuck así de poderoso es bueno como se despegó aquel estadio pues no se nos hace posible continuar ahí por este momento ya después lo repararé así que vamos aquí en este de acá para ahora continuarle contra Hellside entrale mi buen Hellside entrale mi buen a Kill oh de un golpe lo mandó está por allá no manches ya para finalizar vamos a hacer un combate contra Dransword entrale mi poderoso Dransword que va a Killers porque a Killers nunca le puede ganar a Dransword maldita sea como rayos no le va a poder ganar a Dransword vamos a lanzarlo en el modo defensa defensa le gana ataque según esto tienes que ganarle a Dransword por favor gánale lo saco esto significa una derrota para Dransword pero la felicidad máxima para mi la neta esta modificación me daba mucho miedo crearla porque estaba arriesgando tantas cosas una X10 Plus completamente funcional aunque fuera fake y aparte de eso pues un beat de Beyblade takara Tommy eso si pues ahí si me pasé de lanza pero pues todo es por la ciencia pero al final de cuentas resultó bien es un buen beat no digo que vaya a ser el mejor porque si quieres que algo esté bien pues hágalo que lo haga takara o que lo haga una impresora 3D pero a pesar de que esto esté hecho con mis propias manos la verdad estuvo divertido pero bueno chavos creo que yo ya no tengo nada más que mencionar por el resto de este video este fue el beat X10 Plus que nos aventamos el día de hoy espero que les haya gustado y si alguna vez replican algo de esto pues mándenlo para verlo y si quieren que haga más beats con funcionalidades de los Beyblade Bores déjenlo en los comentarios entonces pues ya me voy yo fui el Neos este fue el beat X10 Plus y nos vemos en el siguiente video bye y Música Gracias por ver el video.